¡Ahí se va! ¡Ese ya es el precioso minicupebol! ¡Mariloma Arzano! ¡Allá al fondo, un subón impresa! ¡No te pongas en medio! ¡Quítate, quítate! ¡Ah, se le paga en la cuarta! ¡Angustia viva! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Curva de izquierdas largas, 26, 27, 28, poco a poco va consiguiendo hacer metros, Alberto Monarri, Rodrigo San Juan, Mitsubishi Lancero 10, vehículo número 10 también con los colores de Roberto Méndez, del RMC, se ha traído un montón de coches aquí a Lorca y le agradecemos también su presencia y el gran esfuerzo para tener estos grandes pilotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video